hola mis creative bloggers sean bienvenidos nuevamente a un videíto más del canal en este momento me encuentro por los alrededores del parque ayacucho de la ciudad de barquisimeto vamos a estar conociendo cómo se encuentra actualmente y también vamos a conocer las casas coloniales que se encuentran a su alrededor y también vamos a descubrir que hay desierto con la casa embrujada de acá de la plaza ayacucho bueno y por acá estamos iniciando por la carrera 14 con la calle 41 y así nos encontramos esta edificación que está acá que es el colegio maría auxiliadora que está bastante llamativo y se encuentra justamente frente al parque ayacucho vean allí tienen la fachada la entrada principal de este colegio y por acá nos estamos acercando hacia la calle 41 con la carrera 15 y de este lado tenemos esta edificación también muy bonita y allá de fondo vemos la plaza ayacucho por acá vamos a acceder estamos en la carrera 41 y ya estamos accediendo al parque ayacucho donde estamos atravesando es la carrera 15 cabe destacar que esta carrera 15 atraviesa de este a oeste todo el parque ayacucho y también este parque es atravesado por la carrera 42 en sentido sur norte ya que en el centro de este parque se encuentra una redoma la que nos lleva hacia diferentes lados de nuestra ciudad baquisimeto vean esto qué bonito donde hacen vida los las aves de acá del parque me parece muy bonito esto que está acá allá de fondo tenemos el parque citó para que los niños se distraigan acá en esta área que está bastante bonita miren cómo se ve esto limpiecito y bien ornamentado ya estamos llegando a lo que es el monumento que está en el centro del parque ayacucho esta es una de las entradas por el lado oeste de la carrera 15 y vean aquí tenemos el para el paso vehicular abierto que permite conectarse hacia la calle 41 esta área comprende de 40 mil metros cuadrados está ubicada específicamente entre las calles 14 y la calle 16 y entre las carreras 41 hasta la calle 43 allí tienen esta hermosa imagen que les estoy mostrando allí de el monumento que se encuentra en el centro del parque ayacucho este monumento es en homenaje a antonio jose de sucre y su nombre se debe a la batalla homónima realizada en diciembre de 1824 en tierras peruanas siendo el último de los grandes enfrentamientos dentro de las guerras independentistas hispanoamericanas marcando el final de la dominación española en américa del sur pueden notar ustedes que se encuentra de verdad excelente muy bien cuidada y ornamentada este esta plaza o este parque ayacucho de verdad me encanta cómo se encuentra podemos venir acá y pasar un rato agradable en este parque y ya por acá nos están llamando la atención para que salgamos porque allá ese portón que ven allá siempre está abierto para el paso vehicular pero cuando ya lo cierran a las horas de las cinco cinco y media de la tarde es porque ya no está permitido estar dentro del parque y claro está permitido únicamente hasta ese horario ya en horas nocturnas no puedes estar acá dentro de la plaza y vienen por acá estoy ya compartiéndoles los alrededores del parque y vean las casas que se encuentran en su alrededor y de verdad me parecen también muy atractivas me parece muy bonita toda esta en este parque ayacucho se encuentra completamente cerrado por sus cuatro costados tiene esa cerca que es bastante bonita allí tenemos otra construcción de estas casas coloniales de verdad muy atractivas y aquí estamos llegando al punto donde les quería compartir esta historia esta que estamos viendo acá es una pared o un terreno bastante amplio donde vamos a encontrar una casa digamos que una mansión allá la tienen de fondo que se llama la quinta maida esta quinta maida tiene mucha historia tiene de amor tragedia y de espantos allá esa casa aunque vemos que ahora está completamente abandonado y según lo que pude consultar por acá con algunos vecinos que están por acá cerca de la plaza que puedo decirles que no todo el mundo quiere tocar el tema con respecto a esta quinta y su historia pero les voy a compartir lo poco que pude saber esta es llamada la quinta maida ocazona de los yepes hill que ahora está sobreviviendo al abandono constante vean cómo está eso ya vieron ustedes cómo está eso completamente abandonado esta casa fue construida en el año 1921 y su propietario era don carmelo jiménez oriundo de yaritagua y propietario de una gran empresa pero una persona adinerada de la época el mayor deseo de este señor era construir una gran casa que fuera semejante a las casas construidas en parís y esto se debía a que este señor tenía una gran obsesión con una bailarina francesa que vino a barquisimeto con una compañía de ballet y fue tan grande la obsesión con aquella mujer que este señor contrató a un arquitecto francés para que llegara hasta acá hasta venezuela y realizara su sueño de construir esta vivienda a mediados 1922 este señor le ofreció esta casa a la bailarina y convivió con ella varios meses en el inmueble hasta que esta bailarina le pidió a este señor que le le diera un préstamo demasiado elevado por lo cual este señor accedió y le dio la caudalosa suma con lo cual esta bailarina se fue hasta su país natal por lo cual más nunca regresó y dejó a este señor en la completa quiebra luego a este señor no le quedó más que solamente la quinta y por lo que optó por alquilársela a las personas que fueran pudientes que tuvieran bastante dinero y de esta manera poder tener algún ingreso para subsistir luego esta vivienda fue vendida a un propietario del central taravana llamado don cruz maría yepes hill quien estaba cansado con julia que de cariño la llamaban y luego de un tiempo pues esta familia vivió aquí por un tiempo en la cual nació su última hija maida y esta niña creció y creció acá en esta casa y hasta llegó el momento en que se casó dentro de esta vivienda y en ese tiempo ocurrió una tragedia donde el mayordomo apuñaló a uno de los albañiles que estaba haciendo un trabajo en esta casa por motivos de celos y esto llevó a que desde allí comenzaran una cadena de tragedias en la familia y dentro de esta vivienda ya luego de que pasaron algunos años por los años 1980 esta vivienda no la quería ocupar ninguno de los miembros de la familia por lo que optaron por ponerla en venta a una constructora para que ésta construyera dos inmensas torres en el centro de este terreno pero nunca se pudo concretar la venta debido a que esta casa fue invalida al parecer está habitada por alguna familia porque por allá se ven algunas cosas se ven en una ropa tendida en unas cuerdas y bueno quién sabe qué estará pasando hasta ahora con esta vivienda y trate de mostrarles por todos los alrededores de cómo se encuentra esto pero de verdad está demasiado descuidado hay mucha maleza y no les pude compartir nada más que lo que pudieron ver y cuentan las personas que viven en los alrededores de esta casa que hay ocasiones en las que se puede ver a una señora sentada en el balcón de esta casa con una ropa de la época también que se puede ver rondando por el jardín un gran perro negro el cual desaparece sin razón alguna y también dicen que dentro de la casa y por esta calle donde nos encontramos hay ocasiones en las que han visto a una mujer vestida de blanco espero que haya sido del agrado de todos lo que les he compartido hasta ahora recuerden si no se han suscrito suscribanse al canal ya casi estamos llegando a los mil suscriptores vamos creciendo en esta comunidad vamos por más y gracias a todos por el apoyo que han estado brindándome hasta ahora en la descripción de este vídeo les estoy dejando el enlace paypal para que si quieren apoyar el canal lo pueden hacer a través de mi cuenta paypal veamos esto hasta acá les hablo victor baez y será hasta otra oportunidad que nos encontremos quien sabe dónde se me cuidan chao